A ver Alex, yo tengo dos debilidades cinematográficas y televisivas que son Paco Cabezas, si eres tú. Muchas gracias. Y ver la serie en 72 horas dos veces hacía mucho que no me pasaba. ¿Cómo es posible que en ocho capítulos me hagas y me lleves de la mano al mejor infierno de Dante en la Divina Comedia? Me transites por lo mejor de los infiernos del Bosco, me hagas tener miedo a Lucifer y me lleves a la locura del último primer capítulo de la tercera temporada. ¿Lo he resumido bien? Sí, sí. ¿La has visto entera? Entera. ¿Has visto el ocho? El ocho lo he visto. Y no voy a hablar de él. No ha pasado. Es una pasada. Pues, nada, estoy muy contento, muy orgulloso y sobre todo ver que, hostia, que tú que eres un amante del género, la disfrutas. En realidad es como una especie de enciclopedia del género, ¿no? Sí. Y eso lo hace muy atractivo. Hola, Álvaro. Oye, yo hablaba de la Divina Comedia porque me recuerda mucho esos pasajes del infierno, aquello que escribió Dante. Tiene algo de viaje, evidentemente. Hay una catábasis, ¿no? Hay un descenso en los infiernos y allí los personajes, digamos, que salen, no redimidos, todo lo contrario, salen podridos. Eso es. Y nunca mejor dicho que se lo digan al padre Vergara, ¿no? El padre Vergara está muy tocado. Y casi hundido. Oye, decía el otro día, en una entrevista que leí de Guillermo del Toro, que a él le gustan mucho los guiones concretos, muy precisos, que el actor tenga la capacidad y el director de en escena darles forma. Sintetizarlo todo, no, no, sí. ¿Tú te consideras, Jorge, y tú como guionistas así? Bueno, no lo sé. Lo bueno, precisamente, de una serie es ese punto de novela río que podría tener, yo que sé, salvando las distancias, obviamente, pero vamos, Balzac o, yo que sé, Dickens, ¿no? O Dumas. Esa novela romántica en la que de pronto los personajes van creciendo, se desarrollan, conoces su vida, forman parte de una vida que tú vas disfrutando, eso es lo que tiene una serie. Yo, por ejemplo, Breaking Bad, no recuerdo haberla visto, recuerdo haberla vivido. Recuerdo haber estado con los personajes y lo recuerdas como parte de tu vida. Una película es un momento maravilloso, sin duda, pero una serie es como parte de una época, ¿no? Es como un verano más que una película, ¿no? ¿Te acuerdas aquel verano? ¿Te acuerdas cuando estuvimos viendo Soprano o cuando estuvimos viendo, yo que sé, Galáctica? A Galáctica la tengo mucho cariño porque es una serie que la vi en un momento en el que me gustaba estar dentro. Oye, hay una cosa que me llama mucho la atención, el montaje. Decidito saber cómo habéis encajado todas esas piezas del puzzle, porque los primeros episodios transcurren muchas cosas y todas a la vez, prácticamente. Todas a la vez, sí. ¿Cómo generáis ese montaje? Nos gusta mucho eso, nos gusta mucho. Es decir, nos gusta mucho lo que más me critican, ¿sabes? Quiero decir, mucha gente dice no y tal, ese ritmo apabullante y tal. Es que adoro el ritmo apabullante, adoro la sensación de cascada, ¿sabes? Yo creo que desde que vi Indiana Jones en el Templo Maldito. Oye, hay una cosa que me encanta de esta serie, ya para terminar, es cómo habéis conseguido darle todavía más luz al personaje de Aruka, a Salcedo, a Laguna, a Antonio, donde habéis hecho que tomen un peso específico brillante. Sí, se desarrolla luego en la tercera, se desarrollan mucho en la tercera. Pues por eso, por amor, yo creo que porque cuando estás escribiendo te enamoras de los personajes y descubres de pronto que a través de ellos puedes contar la historia. Eso es interesante, ¿eh? Y eso es maravilloso porque ya ellos controlan la serie, ¿no? Espero que ya cuando tengamos más tiempo me cuentes cómo llegaste al octavo episodio, porque yo todavía aún no he subido la boca, ¿eh? He dejado mi vida en ellos. Gracias, Alex.